bueno pues a frankie lópez aquí oficialmente llegando a la feria de arandas trayendo aquí a la familia ahorita que es temprano y no hay mucha gente aunque sea para que se suban a los juegos bueno pues a frankie lópez aquí oficialmente llegando a la feria de arandas trayendo aquí a la familia ahorita que es temprano y no hay mucho adentro así es como se ve ahorita en este miércoles las terrazas de aquí en arandas alisco bueno pues y cómo voy a empezar aquí en las fiestas de arandas 2022 va a ser mi primera de tomar por no echar un tradición azul aquí para que se vengan a tomarlo también la verdad muy muy bueno hace dos años y buenísimo que está equipos ni modo que no me lo eche otra vez que se vengan aquí en la terraza de santo y cena la verdad muy chida la la terraza y lo bueno que está muy muy abierto estamos bueno pues salud cita aquí con un buen tequila de tradición azul muy recomendado también vamos a ver a estos bravos que se van a subir a los toros salvajes como andan aquí todos ahorita que está bueno aquí vamos de locos también para ver que que show no sé no sé si es buena idea muy mala idea vamos a ver qué rollo esas malas ideas que tienes que te tienes que subir con tus hijos y todo el pinche rollo no no es bueno no es bueno estos locos a ver que ella se está preparando esta cosa y así es como son los juegos para todos ustedes miedosos que no se quieren subir como nosotros que somos valientes que pasó por él vamos a chocar no y aquí andaba yo de bravo subiéndome ya me quiero bajar a como andan y ahí y ahí y ahí no manches si se siente hay canijo ya web para más para abajo que para arriba y ahí no irá a quienes pueden subiéndome ya les hecan czego y ahí es que es que la persona le está y ahí y ahí es que las personas lleguen a los que no hemos llegado bien te han dejado Sí, valió la pena un poquitito, me emborraché, pero todo bien. No sé si dejarlos subidos aquí en un juego donde el hombre le tiene que subir. Ahí van, ahí van. Vuelo, vuelo, vuelo. Échale, échale. Sí, sí, casi. Sí le puedes, compa, sí lo puedes. Échale, compa. Échale, tilín. Calor en su vida. No da miedo, nomás las últimas personas que salieron con un poquito. Ok, no te asustes, pero sí, asústate. A ver, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Ah? La bola de locos. Bueno, déjame subir yo también. Aquí estamos ya subidos. Que nos van a pasar una película. Dijeron que te pusieras al centro. Me siento como hombre diferente de salir por aquí. Allá valió uno. Como anda ahorita la raza. Hay muy poquita la verdad, pero aquí andan dejándole duro. Aquí con broche de oro no puede faltar aquí el taco sales, el pelayo. La verdad, muy ricos. Muy ricos, ¿verdad? Los ricos tacos pelayo. No pueden faltar. Y lo chido que aquí en la feria de Arandas 2022. Saqué ricos estos tacos. Perfectos para un buen teclita. Y no pueden faltar unos buenos tacos. Bien buenos aquí con el pelayo para que se vengan aquí a la feria 2022. Estamos... La verdad, bien, bien ricos cuando andan aquí en Arandas. Están en diferentes locaciones, pero no se les... Bueno, eso fue todo por hoy. Venimos y disfrutamos un poquito aquí con los niños. Y pues también nosotros. ¿Para qué decir que no? Estaba chido. Se los recomiendo. Y vénganse con su sana distancia. Y con mucho cuidado. Ahí estamos. Hasta la otra. ¡Gracias!